Y... ¿Qué pasa? Chablaría, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre6 Y vamos a continuar, estamos en septiembre Y ya sabéis que septiembre es el mes de las ofertas Y yo he avanzado unos días fuera de cámara En los que han llegado ofertas, sí Han llegado... no sé cuántas, no sé cuántas, pero alguna oferta ha llegado Y sobre todo una por un jugador importante Ha llegado una oferta por Kimpembe Oferta que ya se ha negociado, se ha llegado a un acuerdo Y estamos en 64.800.000 Parece que Kimpembe se va a ir, no sé, no sé qué se rompa ahora la negociación Se va a ir Así que, bueno, a ver, no hay que preocuparse ahora Pero sí de cara al mercado de invierno ¿Dónde tendríamos que fichar un defensa central que lo sustituya? De hecho, aquí está el mensaje Con lo que es eso, ¿no? El acuerdo para la venta de Kimpembe No ha llegado ninguna oferta más De hecho, no sé, lo puedo enseñar aquí Que no ha llegado ninguna oferta Aquí lo veis que no ha llegado ninguna oferta más Bueno, ha llegado por el Kur y el otro Pero bueno, esos son jugadores Que importan más bien poco Tenemos partido de Liga contra San Etienne Tenemos partido de Champions contra Liverpool Ya sabéis el grupo del PSG que es Liverpool, Nápoles y un equipo aleatorio Porque no está la estrella roja Nos han metido al Waterford Mira, yo sinceramente no sé en qué equipo es el Waterford ¿Dónde juega el Waterford? No tengo ni idea de dónde ha salido el Waterford Pero es el rival que nos ha tocado en el grupo Evidentemente es el rival más asequible Pero igualmente habrá que ganar esos partidos que tengamos Seguimos con Thiago Silva lesionado Si no me equivoco Efectivamente, no me equivoco Así que nada, Kim Pembe sigue como titular En Soki como suplente Y con los suplentes vamos a comenzar el episodio Jugarme contra San Etienne en casa Y después al Champions Así que hay que ir con los suplentes Hay que ir con los suplentes Y hay que ver si ganamos con los suplentes Richard Lison jugando en San Etienne ¿Ese Richard Lison es el de Leverton? No puede ser el de Leverton, ¿verdad? A ver, no puede ser el de Leverton Porque el de Leverton fichó este verano No puede ser Bueno, ha marcado Di María Ha empatado Richard Lison No, no, y Richard Lison nos va a joder Richard Lison nos jodió Muy bien No, muy bien Muy bien, oye, muy bien Eh, Richard Lison Vale Acabo de buscar Solo hay un Richard Lison Solo hay un Richard Lison Y es el de Leverton, tío Por cierto Estoy en el menú, evidentemente Mientras se pasa a la cinemática de la UEFA Que algún día se pasará, gracias Eh, Richard Lison Solo está el de Leverton ¿Lo han cedido al San Etienne? ¿O lo han cedido al San Etienne? ¿O aquí el juego pone las reglas que le da la gana? Es decir, yo no puedo fichar a un jugador Que acaba de fichar por otro equipo Pero San Etienne sí puede Entiendo que está cedido, eh Quiero entender que está cedido Porque si no Pues es algo que no comprendo Richard Lison Bueno, incluso Es que incluso cedido No puedes ceder a un jugador Pero es que no puedes cederlo, tío Tú a un jugador recién fichado No puedes cederlo El juego no O si puedes No, pues ahora no tengo la duda Yo diría que no puedes Yo diría que no puedes, eh Azpilicueta, por ejemplo, es un jugador que me ha fichado aquí dentro del modo carrera Pero habría que buscar un jugador que haya fichado por el Paris Saint Germain en esta primera temporada Eh, y tenemos aquí El ejemplo de ti lo quieren, ¿no? Quieren ha fichado a este verano por el Paris Saint Germain Y yo a Quieren no puedo hacerle nada Pero a Bernat sí pude cederlo Pues mira Ahora tengo dudas, ¿vale? Ahora tengo dudas Y no tengo claro lo que se puede y lo que no Paredes, por ejemplo Paredes no puedo hacer nada Pero Paredes creo que también lo he recuperado de excesión Eh, bueno, no lo sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios si aquí el juego está haciendo lo que le da la gana o no Mira, Choupo Motting Voy a irme por Choupo Motting Porque Choupo Motting estoy 100% seguro de que ha fichado este año por el PSG Y estoy 100% seguro de que yo no he cedido a este jugador Choupo Motting No sé Parece que... Parece que no se puede hacer nada No entiendo lo que haya pasado hoy con Richarlison, eh Yo lo de Richarlison no termino de comprenderlo Mmm... No sé Nos dejará... Nos quedaremos con la duda Bueno, me quedaré yo con la duda hasta que os lea en comentarios No me jodas Eh... No me jodas, tíos La que acabo de liar es gorda Esta oferta de seleccionador tendría que haber ido al SD Spectres Esta oferta de seleccionador tendría que haber ido al SD Spectres Ah... La voy a aceptar ya... Ya que estamos Eh... Bueno, la voy a aceptar así que no sé ni para qué la acepto Eh... Esta oferta de seleccionador tendría que haber ido al SD Spectres No me jodas, no me jodas, tío No me jodas, me pasé la oferta de manager en serio, tío Y... Joder Pues parece que sí Parece que me pasé la oferta de manager y parece que ahora pues tenemos a la selección española Voy a rechazarla No, no, no sé para qué he cogido a la selección si es que no Pasando Eh... Madre mía Este episodio podría ser más fail, podría ser más mierda Madre mía, me estoy poniendo malísimo, de verdad Eh... Esa oferta tendría que haber ido al SD Spectres, ¿vale? Porque quería llevar a la selección española Pero es que yo no recuerdo haber comprado la oferta de manager Yo no... Yo no recuerdo haber comprado la oferta de manager Porque sé, si la hubiese comprado lo habría hecho en el momento, ¿no? Digo yo No me habría complicado de esta manera, ¿no? No lo sé No lo sé, pero esa oferta tiene toda la pinta de ser la de... La de catálogo, la de catálogo, vaya El problema de esto es que creo que no se puede pasar otra Entonces me quedaría sin... Sin llevar a la selección española en el SD Spectres A no ser que me llegue la oferta específica de la selección española Eh... Sí, es posible que lo haya liado Es posible, es bastante probable Es muy probable Es muy probable Pero es que no recuerdo haber comprado esa mierda, tío Yo no lo recuerdo Yo no lo recuerdo Pero parece ser que así ha sido ¿Quién pez me ha vendido? Hemos empatado con Liverpool a uno Yo no sé El episodio de hoy está siendo un poco desastroso, ¿vale? Hago lo que puedo Kimpen me ha vendido por un poco menos de 65 millones Vale, habrá que ver Habrá que ver, habrá que ver a qué podemos hacer Tenemos partido contra el Stad de Reigns Fuera de casa Eh... Después contra el Stad de Reigns Después el Niza Por ahí el Waterford Vamos a ver Se viene un calendario complicado, realmente El Waterford aquí es en casa, entiendo Sí, es en casa Y después de Waterford también jugamos contra el Nápoles en casa Cosa que no está nada mal Jugamos sábado, sábado miércoles La comunicación sábado miércoles me convence Quiere decir que aquí podrían jugar titulares Pero bueno, es que aquí hay otro partido Ah... Vale, yo creo que vamos a ir con los suplentes contra el Reigns Y vamos a jugar ahora con el equipo titular contra el Stad de Reigns Vale, creo que va a ser lo mejor Además, me va a venir bien jugar, tío Porque, madre mía, el episodio de hoy No sé, de verdad No sé Aquí estamos en el estadio del Stad de Reigns El Stad de Reigns Que, bueno, pues Stad de Reigns o Stad de Reigns René No lo sé Da igual el nombre No es lo importante Lo importante es ganar el partido Y... No sé Luchar por el primer puesto Bueno, pues Tremenda parada del portero Kanté está un poco roto, ¿no? Kanté tiene mal tiro En las estadísticas del tío Tiene mal tiro Pero después aquí In-game En partido Le pega que flipas, tío Menudo golazo Bueno, en contra de ataque Balón para Mbappé Y Mbappé ¿Qué hace el segundo? Pero bueno ¿Pero qué es eso, tío? Menudo gol se iba marcando aquí Bueno Ha entrado el tiro de Berratti No sé si ha tocado en la defensa Me ha parecido un poco raro Como ha ido el tiro Pero no sé Ha acabado en gol Ha tocado en defensa Veamos la repetición Pase de Cavani Ahí para Berratti No, no, no ¿Ha cogido un efecto? ¿Ha pegado con...? Ha cogido un efecto Que solo puede coger aquí En el FIFA, de verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¿Qué gol se acaba de marcar? EA Deportes Y EA Sports CNK Nos vamos al descanso Con un 1-3 Resultado bastante claro Pero vamos A ver con el que ha metido No sé Es que también ha tenido Una ocasión antes Que ha ido al palo Que ha sido prácticamente igual Con un tiro de esos Que salen súper potentes Que son súper falsos Y no sé En principio No deberían dar problemas Tremendo centro Dos pilgueta Centro perfecto Y remate también perfecto De Dinson Cavani He pensado ahí En dar el pase Pero he visto que estaba cubriendo De ofensa y tal Y he dicho Vamos a probar con Kylian Que Kylian la ha metido A punto de hacerse la continuaría Bueno pues era la última jugada Así que con esto Acaba El partido Ganamos al start de Rennes Por 1-5 Podría haberme metido dos Incluso tres goles Me ha hecho tres jugadas Exactamente iguales Una al palo Otra adentro Y otro que se ha ido fuera Por muy poco No sé Me ha hecho jugadas De esas De dar tres pases Ahí al primer toque Tirar al primer toque También Sin controlar Y sin nada Y hacer super tiros Pero bueno No les ha funcionado Les ha funcionado Solo una vez Así que Lo agradezco Lo agradezco muchísimo Bueno vamos a seguir Y vamos a ver Si retomamos La normalidad En este episodio Porque madre mía Entre lo de la selección Que no tengo claro Si es un fallo mío Que tiene toda la pinta Porque no tiene sentido Que me llegue en septiembre Una oferta de la selección española Tiene toda la pinta De que ha sido un fallo mío Eso de la selección Y después También hemos tenido Lo de Richard Lisson Que se ha ido cedido Al Saint-Étienne Que yo creo que No se puede ceder En la primera temporada No lo tengo claro Pero Pero a mí no me suena A mí no me suena Haber visto eso Nunca La verdad Vamos a continuar Tenemos el Estad de Reims Vale ¿Qué hacemos? Pues suplentes Sí Los suplentes en casa Deberían ganar A ver Entiendo que no ganéis Al Saint-Étienne Que es uno de los equipos Así más fuertecillos De la liga Pero Al Estad de Reims Sí Vale Al Estad de Reims Sí Con un gol de Di María Por ejemplo No pues marca Chavalerín Marca Chavalerín Ey ¿Qué pasa Chavalerín? ¿Qué es esto? Esto es una broma Por mucho equipo suplente que sea Que son mejores Que son mejores Que nuestro equipo suplente Es el segundo mejor equipo De esta liga Quizá Quizá no el segundo Pero el tercero El tercero 100% Es que ¿Qué equipo hay Por encima de este? Pregunto ¿Qué equipo hay Por encima de este? ¿El Mónaco quizá? No te creas Quizá en algunas posiciones Sea mejor Pero en general Yo diría que somos mejores Que el Mónaco El Lyon Quizá Pero apuesto más de lo mismo Apuesto que el Lyon Quizá En algunas posiciones sí Pero lo que es el general Del once Es mejor el nuestro Y no ganamos antes Al San Etienne Y no ganamos ahora Al Estad de Reims Equipo suplente ¿Vais a ganar algún partido? Pregunto Pregunto Me gustaría saber Esa información Me gustaría saber Si vais a ganar algún partido Y ya no pido que ganen fuera Que ganen en casa Que ganen en casa Que han jugado dos en casa Ahora seguido Si han empatado los dos Vamos ahora contra Niza Fuera Aún así seguimos siendo líderes Para que veáis el nivel De la liga Y ahora juegan a los titulares ¿Qué harán los titulares? No lo sé No lo sé Marca Cavani Vale, Marca Cavani Y que marque No sé Kanté, por ejemplo El segundo No sé Chiellini Neymar Neymar quizá Mbappé Kakitic Me extraña mucho Que no haya marcado en Niza Pero lo agradezco Lo agradezco No ha marcado en Niza Hemos ganado 0-1 Y nos llevamos una victoria Que bueno pues Está bastante bien Victoria fuera de casa Bien Los suplentes Los titulares Perdón Parece que responden Mientras los suplentes Van a lo suyo Van a lo suyo No sé No les interesa ganar partidos No entiendo muy bien A qué juegan Vamos a continuar Tenemos partido contra el Waterford Equipo que Sinceramente Es lo que he dicho antes Es que no sé ni dónde juega Lesión en el entreno Rakitic Siete días ¿Por qué? La pregunta es por qué ¿Por qué? Le ha apetecido al juego Lesionarme a Rakitic Una semana ¿No? Justo para el partido de Champions Que no es el más difícil Pero Pero oye Molesta un poco Molesta un poco Que me lesiones a A uno de los jugadores clave Pues Así porque sí tío Un poco Un poco gratuito Todo esto Pero claro Es que ya hablamos de De que se pierde también El partido del Lyon Es que ya no solo este de Champions Que puede ser fácil No puede no Es fácil Sino que se pierde también El Champions Siguiente contra el Lyon El de El de Liga Perdón Siguiente contra el Contra el Olympique de Lyon En fin Da igual Iremos con el equipo titular Y a ver que ¿Qué hacemos tío? ¿Juega Draxler? Sí Creo que es el centrocampista Con más media Así que sí Tiene sentido Y vamos a ver ¿Qué tal? Gol de Cavani Para empezar ganando al Waterford Lesión de Chiellini Ahora es el momento de lesiones Hemos pasado primero Por esa cesión Extraña Y puede que incluso imposible De El señor Richarlison Después hemos tenido Lo de la selección Que eso es fallo mío Pero no tengo demasiado claro Si Es que no sé No lo tengo claro No lo tengo claro Supongo que ha sido fallo mío Ahora hemos pasado Bueno Después hemos pasado Por el partido Con esas jugadas De primer toque De tirar de primeras Y hacer super tiros Que ha metido uno A punto de meter tres Y ahora estamos En la fase Lesiones Bueno Sin contar también Sin contar también La fase de Partidos en casa Con los suplentes Que no son capaces de ganar Y ahora estamos En la fase lesiones La fase de lesionarme A Rakitic Una semana Y lesionarme A Kilini Seis Ahora es La fase lesiones A ver hasta cuánto dura Van dos seguidas Y solo en un partido Porque lo de Rakitic No ha sido un partido Tenemos racha De dos lesiones Con otra más Sacamos el UAV Tiago Silva Recuperado Tiago Silva Recuperado Vale Vale Bien No sé Es que parece que lo hacen A propósito Me lesionan A Kilini Justo cuando se va a recuperar Tiago Silva Es casualidad No lo sé Si es casualidad Lo que sí sé Es que he puesto a Tiago Silva Y creo que no va a llegar No ni de coña Sin partidos ya Sin partidos ya Tiago Silva Por mucho que se haya recuperado No puede jugar A Rakitic Bueno Rakitic parece que sí Tiago Silva Lo voy a dejar en el banquillo Ahora viene un parón de selecciones Así que no habrá problema Vale pues Keren y Kimpembe Los centrales suplentes Tienen que jugar Contra la Olimpíc de Lyon Uno de los rivales Más difíciles de la liga Es casualidad esto No lo tengo claro Recordamos que Llevamos racha De dos lesiones Si hay otra lesión En este partido Pues aumentaremos a tres Y conseguiremos obtener El UAV ¿Vale? Marca Neymar Marcelo segundo Parece que vamos a ganar No Fekir el 2 a 1 Parecía Se pone emocionante Parecía Pero ahora se pone emocionante Esto Sale Di María al campo Minutos finales Gol de Kanté Para cerrar La victoria Por 3 a 1 Y parece que cerramos La racha de lesiones En dos Quizá la próxima vez Consigamos obtener El UAV Con esa racha De tres bajas Si realmente son bajas Si A ver no son bajas De muerte pero Son Lesiones Bajas en forma De lesión Bueno Tenemos cinco puntos De ventaja Con el segundo De momento La liga No va a ser un problema Ni mucho menos Este ¿Qué pasa? ¿Que no se ha ido? Si no se ha ido No se va a ir Pero bueno Yo voy a negociarlo Claro Esto Esto es lo que pasa Cuando hay estos problemas ¿Vale? Cuando un jugador Rechaza irse Lo que pasa es Que la segunda vez Que tú vas a negociar Ya no tienes Esa referencia Del precio Del jugador Así que he puesto Como máximo Lo que estaba dispuesto Joder Lo que estaba dispuesto A pagar el otro equipo Un día muero Tío Un día muero Grabando Bueno Vamos a Aceptar esto A ver si eso va Y si no Pues nada Que desastre De episodio El de hoy Hoy ha sido Un desastre Tío Hoy ha sido Un desastre Y no ha acabado Que no hemos acabado No hemos acabado Vamos a continuar Tengo miedo Tengo miedo Pero bueno Vamos a continuar Y tenemos un partido Contra Amiens Mister ¿Puedo hacer una petición? No sé Inténtalo Bueno Pide lo que quieras No te voy a hacer caso Amiens Thiago Silva En principio ya recuperado Y es combinación Sábado-miércoles Lo que quiere decir Que los titulares Van a jugar Estos dos partidos Que vienen Este de Liga Y el siguiente de Champions Contra el Nápoles Vamos a poner a Thiago Silva Que en principio Vale En principio está ya En condiciones No está al 100% Pero puede jugar Pues nada Thiago Silva En Soki Pues seguirá siendo Nuestro central suplente Y ahora nos vamos Directos a por La Amiens ¿Vale? Cuatro puntos de ventaja Tenemos que tener en el Mónico Bueno Teniendo en cuenta Que nos hemos dejado Cuatro puntos Puntísimos en casa Pues Estamos bien Podríamos tener Ocho de ventaja Y tener la liga Prácticamente decidida ya Sí Pero para eso Para eso Nos ha echado una mano De deporte Es para darle Emoción A esta grandísima Liga A ver que Lo Neymar Es primero Thiago Silva Es segundo Cavani Hace el tercero Y ya para cerrar Un gol de Mbappé Y nos vamos todos Para casa Bueno pues El gol es de Neymar 4-0 Ganamos a la Amiens Y con esto Lo vamos a dejar ¿Tenemos algo? Por favor Que no sea una lesión Gracias No hay lesiones Vale No hay lesiones No hay nada raro ¿Verdad? ¿Me dejáis avanzar Hasta el día del Nápoles Sin lesiones Sin nada raro? Vamos a avanzar Hasta ese día del Nápoles Por si acaso Por si ocurre algo Algo raro Por favor Dejadme avanzar Hasta ese día Y Y decidme que no me va a pasar nada Vale, vale, vale Rueda de prensa Tranquilidad Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós